Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, bienvenidos a los vídeos en cuarentena. Hoy lo que vamos a hacer va a ser la sesión de fotografía de stock en casa. Que es la que ganó en el momento en el que miré las encuestas. Así que ya sabéis, estad atentos a la pestaña de comunidad del canal de YouTube porque por ahí os voy preguntando cositas y podéis estar atentos y participar en el contenido que voy a sacar. También os recuerdo que podéis seguirme en Instagram y en TikTok, que esta semana estoy subiendo más stories para estar más distraído yo, para que vosotros estéis más distraídos. Y todas esas cosas porque la cuarentena se está haciendo muy pesada y llevamos muy poquito. Así que hay que inventarse cosas para hacer. Y vamos a empezar con la sesión de fotografía de stock. Vamos a hacer una sesión de fotografía de stock en casa. Aquí tengo a Iraida que está arreglando ya lo que vamos a hacer. Primero vamos a empezar como si estuviera trabajando en casa. Es decir, hemos montado un pequeño despacho aquí en el comedor. Con una mesa, el portátil y cositas que ahora os enseñaré. Y vamos a hacer sesión de fotografía de stock de trabajo en casa. Es decir, trabajo remoto. Que ahora también puede ir bien porque mucha gente está trabajando por teletrabajo. Y son tipos de fotografías que siempre se suelen vender si se hacen bien. Así que os voy a enseñar qué es lo que tenemos por aquí. Vale, para el atrezo hemos cogido su portátil. El teléfono móvil con una funda lisa porque no se pueden ver marcas. Con el portátil hay que tener cuidado a la hora de las fotos porque aquí tiene marcas. Aquí tiene la marca de Toshiba y detrás tiene el Toshiba en grande. Hemos cogido también una libreta que no tiene marcas de nada. Un par de clips, bolis, una velita para hacerlo más acogedor. Un lapicero que siempre queda bien así colorido y tal. Y una botella de cristal de estas que están un poquito de moda. Pues también la hemos cogido. Y aquí pues tenemos a la buena de Iraida que os va a hacer de pedazos de modelo de hoy. Que a Iraida la hemos vestido así en tonos un poquito bastante tranquilos. Es casi un crop rojo estirado hasta el cuello, bastante cerradito y tal. Y unos mom que no se ven demasiado pero bueno, quedan bien. Y arreglan un poquito y para hacer este tipo de sesión aquí encaja bastante guay. Bueno, os enseñaré el vídeo de cómo voy haciendo la sesión. Tengo la cámara preparada que va a grabar ahí. Y también os enseñaré fotos de los resultados. Y luego tenemos otro tipo de sesiones preparadas. Así que nada, vamos a empezar ya con la sesión y vamos viendo el vídeo. Y espero que os mole y vamos a darle caña porque si no me vuelvo loco aquí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos acabado la sesión aquí. Hemos hecho foto y vídeo. He trabajado con el gran angular con el 16-28. Porque es un espacio bastante reducido. Entonces para encuadrar pues va mejor trabajar con eso. Y a un diafragma de 3.2, 3.5 creo que he trabajado. Para así tener un poquito más de profundidad de campo. Y que luego no tener problemas para enviarlas a las agencias y que me la rechacen por desenfoque. Y en los vídeos que he hecho he obviado las marcas. Es decir, he hecho planos en los que las marcas no salen o salen súper desenfocadas. Que son irreconocibles. Y nada, ya habréis visto las fotos. Y ahora vamos a ir al siguiente paso que vamos a hacer. ¿Cuál es el siguiente? La siguiente va a ser rapidita porque hace frío. Y la vamos a hacer en la terraza. También un poquito con el portátil. Sacaremos algún libro también. Y alguna cosita que ahora os enseñaremos. Y nada, vamos a seguir con la sesión. Y nos vemos fuera. ¿Vale? Vamos a aprovechar el aire libre. Vamos a aprovechar esta mesita que tenemos por aquí. Con la botellita. Un libro. Y también haremos alguna con el portátil. Como trabajando aquí en la terraza. Estando de tranqui. Leyendo un libro. Con su agua. Y también haremos un té. En una tetera que tenemos. Y aprovecharemos también para hacer fotos con la tetera. Echándose el té y todo eso. También aprovecharemos para hacer vídeo. Y sobre todo mucho detalle. Que también se vende mucho. Y a veces nos olvidamos de eso en las sesiones. Y tengo que deciros que si queréis aprender stock. Yo no soy un gurú del stock. Yo estoy en una página que se llama Fotodinero Premium. Que os dejaré el link abajo. Tienen un podcast que es semanal totalmente gratuito. Con mucha información. Con mucho valor. Y la verdad que está muy muy bien. Y luego tiene una academia que pagas 10 eurillos al mes. Y te van subiendo masterclass de todo. De etiquetado. De ideas para sesiones. De tutoriales de Photoshop. De muchas cosas muy interesantes. No me pagan por hacerles promo. Pero si una cosa me parece buena. Y creo que la podéis aprovechar. Porque podéis no conocerla. Pues os la recomiendo. Al menos que probéis. Si queréis el podcast. Hay muchísima información. Os dejaré el link en la descripción. Un saludo para los de la academia. Para esos stockeros. Y para los señores profesores. Y nada. Vamos a seguir con la sesión. Después de este espacio. Y si me escucháis. Pues ya sabéis. Pagarme. Y nada. Vamos a seguir con la sesión. Y la idea se ha abrigado un poco. Porque hace bastante fresquete ya afuera. Así que vamos a hacer rápida la sesión. Para no coger frío. Y vamos al lío. ¡Suscríbete! 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 Vale. Pues ya hemos hecho unas cuantas fotos. Y unos cuantos vídeos. Hemos aprovechado también el libro. El móvil. Y todo eso. Para hacer fotos. Así que suelen funcionar siempre. Y yo soy partidario de hacer menos fotos. Pero hacer las que tienes pensadas. Así que siempre es mejor. Para mí. Planear un poquito la sesión. Y hacer el material justo y necesario para editar y todo eso. No hacer 200.000 fotos. Porque luego te pasas mucho tiempo intentando elegir las fotos. Y como habéis notado. Al señor Demon le gusta la cámara. Ha estado plantado delante de la cámara todo el rato. Y nada. Vamos a seguir con las fotos. Vamos a hacer ahora un pequeño vídeo. Y unas pequeñas y unas mini 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 sesión de preparando un té. Y luego quedará la última cosa que va a ser una cosa muy rápida. Del tema del lavado de manos. Un vídeo y algunas fotos del lavado de manos. Y se acabó el vídeo. Así que seguimos con ello. Y vamos a por el té. Y de paso me tendremos. Y de paso me tendremos. Bueno pues ya estamos en el baño. Vamos a grabar un par de planitos y un par de fotillos. Va a ser algo muy rápido. Sobre todo hay que mantener la higiene. Así que estos días va bien. Hay posibilidades de que se venda bien. Así que nada. No me enrollo más. Vamos a hacerlo porque ella tiene que trabajar. Yo tengo que dormir para irme a trabajar. Así que... Trabajar. Nada. Ella tiene la suerte de que trabaja desde casa. Yo tengo que salir y exponerme a vuestra mierda. Porque somos quienes la limpiamos en la depuradora. Así que... Vamos al lío. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta sesión de fotografía de stock. Que os haya dado ideas para que hagáis vosotros también en casa. Y podáis producir estos días. Ya sean para stock o sea de alguna otra cosa. De lo que os salga a vosotros de ahí. Porque tenemos todo el tiempo del mundo para hacer cosas en casa. Así que nada. Yo sigo trabajando porque las depuradoras no cierran. La caca está ahí 24 horas. Y... Y eso pues... Tengo que salir. Y al menos tengo... Es un pequeño desahogo. Sí que es al trabajo. Pero es un desahogo. Así que... Y con cuidado. Ser responsables. Hacerlo todo con cabeza. Y nada. Apoyad mucho estos vídeos. Desde aquí. Desde la cuarentena. Para que siga subiendo estas semanas contenido. El próximo será de fotografía creativa en casa. Intentaré tenerlo para el domingo. Intentaré. Y... Para que vosotros tengáis más ideas y todo eso. Y quiero que me pongáis en los comentarios. Qué es lo que estáis haciendo vosotros durante esta cuarentena. Qué es lo que estáis haciendo para matar el tiempo. Os estáis formando. Estáis editando fotos que tenéis atrasadas. Estáis haciendo más ejercicio. Yo que sé. Estáis dando paseos del comedor a vuestra habitación. Sin parar. Y habéis hecho 10 kilómetros en ese suelo. Suelo cual está desgastado. No sé. Quiero saber qué es lo que hacéis durante esta cuarentena. Y ahora sí. Me despido. Espero que todo os esté yendo muy pero que muy bien. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Déjate un buen like. Suscríbete. Y nos vemos el próximo día con más vídeos de fotografía. Bueno. Y si aún estás por aquí. Como seguramente estés aburrido por la cuarentena. Te dejo aquí el botón para que te suscribas. Porque tengo muchos más vídeos interesantes de fotografía en el canal. Y aquí te dejo otro vídeo de fotografía de stock. Que está muy bien. Por si quieres seguir formándote en fotografía de stock. Y ahora sí que sí. Nos vemos con otro vídeo de fotografía. Un día de estos de cuarentena. Chau.